hola cómo están les habla mystic de nuevo y vamos a comenzar con el oráculo zodiacal pero antes de comenzar con este oráculo les quisiera comentar algo bueno ustedes saben que generalmente pues cierto son 12 opciones y en esas dos opciones este comenzamos cierto desde el primer signo hasta el último signo cierto desde arias hasta piscis sin embargo yo sé que muchos de ustedes a veces no conectan con la energía porque muchos de ustedes sólo conocen su signo solar entonces aquellos que no conocen sino su signo solar les recomiendo que hagan su carta natal cierto online pueden conseguir lugares sitios donde pueden hacerse una carta natal para que para que puedan aprovechar lo más cierto mucho más mejor dicho el oráculo zodiacal cierto sólo en este canal sino en los múltiples canales que existen online porque porque resulta que si tú conoces por ejemplo tu luna cierto si tú también conoces cierto otros aspectos del de tu carta natal no solamente tu sol pero por ejemplo cierto cierto por lo menos en mi caso te comento que te comento yo por lo menos tengo en sí mi sol es piscis pero por ejemplo mi luna es cáncer por ejemplo mi ascendente y sagitario cierto mi medio cielo que es la cuestión más como el trabajo laboral y toda esa cuestión a mí o sea el mío sería virgo cierto cierto entonces imagínate ya te tengo como cuatro opciones para checar este energías distintas en este oráculo zodiacal si no conecto con mi sol tengo otra cierto también tengo mercurio por ejemplo que es la comunicación cierto en mercurio cierto en mi caso creo que también lo tengo creo que es aries también y y para mí por ejemplo si otro sería marte que es por ejemplo la cuestión ya como más como acción o yo no entonces ahí sería también otra otro signo cierto entonces ahí te llevan como seis o siete opciones yo ves que podrías conectar si no conectas con tu sol puedes conectar con otros cierto energías disponibles entonces te recomiendo que hagas una carta natal que lo único que necesitas es tú este fecha de nacimiento cierto tu fecha de nacimiento tu año de nacimiento y bueno y te preguntan tu sitio en algunos ciertos sitios te preguntan tu lugar de origen si claro y bueno cosas muy muy sencillas que puedes llenar tu carta natal y es y mirar muchos otros aspectos de tu carta que son interesantes bueno y para aquellos que no tienen ni idea que pues en este momento están escuchando me dice nada pero es que es que me stick yo no me yo no sé eso bueno bueno entonces tengo otra opción esta opción es la siguiente coges 12 12 cosas 12 piedritas 12 cositas o no sé cierto o algo que puedas enumerar con unos papelitos cierto con una hoja de papel la cortas en 12 y la coges de sus papelitos los mezclas en tu mano cierto sacas las opciones en las las que tú quieras digamos que si tú escoges te devuelves a escoger tres energías cierto los escoges tres energías entonces que haces sacas todas las demás y sólo dejas tres en tu mano esas tres que están en tu en tu mano entonces si quieres las vuelves a mezclar cierto y vuelves a escoger una más y checas las otras dos también pero generalmente qué pasa con esa principal porque a veces en esa principal es donde probablemente tengas muchísimo más chance de conectar pero te digo trata de hacer si me entiendes esto que te digo porque recuerda que esto es más acerca de la energía si a veces a mí me pasa que yo no estoy pensando en nada y de pronto punto por sincronía me aparece un vídeo que no es normalmente mi signo zodiacal pero apareció ahí yo voy a mirarlo por sincronía tal y tremendo ahí había un mensaje para mí sí entonces no no te limites que porque es que soy varia es que porque yo soy cáncer que porque yo no soy esto no eso sólo tu sol recuerda hay muchísimos más aspectos de la carta astral si no la conoces este te invito a que te realices una carta natal gratis online que eso hay múltiples sitios para que te la realice bueno hoy si no conectas tampoco por el horóscopo este más occidental puedes incluso conectar por el horóscopo védico que por el védico sorry que también tiene otras opciones cierto por lo menos yo en el védico soy otro signo por ejemplo bueno mi sol sigue siendo piscis pero por ejemplo mi ascendente ya no es sagitario sino que vendría siendo escorpio entonces ahí ya tengo otra opción sí entonces bueno eso les comento entonces para no hacer más largo esto vamos a comenzar como ustedes ya saben la dinámica cierto miran todas las opciones en la casilla descripción abajo y vamos a comenzar con el signo de aries ya saben ustedes este antes de comenzar con el signo de aries bueno ustedes ya saben no este les comento el mensaje y les hablo también pues les voy a comentar cierto el mensaje de lo que está pensando tu hermoso divino amado masculino también porque recuerda que este canal este es un canal de espiritualidad pero en esta parte estamos hablando también sobre las llamas y las almas gemelas cierto para aquellos que están al pendiente de su persona especial ex este crush cierto y todas estas personas que este estamos de pronto conociendo cierto personas nuevas en nuestra vida o nuestra persona que es nuestra pareja actual ya puede ser nuestra pareja nuestro esposo también entonces puede que en cualquier momento cualquiera de esa energía puede conectar contigo ok entonces vamos a comenzar ahora sí ya con aries y vamos a ver qué te sale para hoy el mensajito ok parece que estás un poquito más preocupado como por el área mi querido aries por el área de la salud cierto y aquí te sale lo siguiente te dicen es un mal momento para mantener un buen estado de salud y recuperarla si la has perdido esfuérzate por mantenerte y luego mejorará si tienes que cuidarte es una interesante oportunidad para mejorar el bienestar corporal con ejercicios o sea ejercitar también si tienes que ir a hacer un chequeo médico cierto y de pronto algún tipo de terapia este cierto física sería bueno o recomendable de todas maneras que mires a tu este lo que vayas donde tu médico vale si te está sintiendo enfermillo o malito o cierto de alguna manera y pues para aquellos que tienen algún tipo de condición pues ya saben obviamente cuídense mucho vieron mis queridos aries aquí te sale bueno en la carta de los guías porque quise hoy también añadirle un poquito la carta de los guías para ver que te salía bueno el mensajito de la del oráculo de los guías te dice que dejes ir cierto que lo que es para ti cierto te llegará cierto de una manera en la que probablemente no estás esperando y nadie recuerda que aquello que es para nosotros nadie no lo puede quitar cierto lo que es para nosotros no lo guardan eso siempre lo digo yo como dicen en mi país colonia y bueno aquí este te sale en la carta de tu divino masculino las confesiones de tu divino masculino mi querido aries a ver qué dice bueno le sale a esta persona le sale la carta de la carta de los retos y aquí esta persona dice lo siguiente dice yo estoy enfrentándome a muchos obstáculos en mi vida en este momento ok entonces por eso te están tal vez diciendo que no te preocupes cierto mi querido aries estás esperando pronto la noticia de uno de tu de tu amor de tu divino que esta persona tiene algunas cosas que está enfrentando en este momento no tiene nada que ver contigo si y que recuerde recuerdes te dicen los guías divinos que todo aquello que es para ti va a llegar en tiempo divino y nada ni nadie cierto que lo puede quitar mi hermoso aries ok y listo entonces para aries eso era vamos a comenzar entonces ahorita a seguir continuar sonricón con tauro y bueno para tauro me parece mi querido tauro que estás en este momento pues muy enfocado como en tus sueños y en tus proyectos qué sueños tendrás tú mi querido tauro en qué andarás cierto por ahora ya estás en una nube volando mi querido este tauro bueno aquí mi querido tauro te sale te sale un número acá en el en el en la en la cartita del de la divina guía cierto de la guía guianza divina perdón te sale un número sí un número para aquellos que les gusta la numerología te sale el número 19 ahora yo generalmente siempre lo reduzco entonces sería el 1 más 9 sería el 10 al final te quedaría reducido al número 1 y tú acuerdas que es interesante porque ese número 1 es el es el es el número pues de los proyectos de cierto como aquí te sale proyectos y sueños probablemente estás pensando en comenzar algo cierto los nuevos comienzos es de uno de los nuevos comienzos normalmente cierto pero puedes llegar cierto en internet en youtube este tu numerología y buscar el número de ángel 1 cierto y o buscar simplemente la numerología que significa el número 1 cierto y ahí hay muchísima información también de en todos los ámbitos de ese número 1 un mensaje especial un plus algo más hay un mensajito extra para ti cierto el con ese número lo puedes checar en internet en cualquier página web o en los vídeos en youtube hay muchísimo también de numerología que puedes mirar bueno y ahorita para tu divino masculino las confesiones de tu divino que será lo que este o divino me querrá decir cierto querido tauro pues bueno mira le sale la carta del admirador secreto y el admirador secreto es tuyo tu divino masculino debe ser que debe ser que probablemente está muy secreto porque no te haya dicho lo que siente quién sabe cierto o es de esos que le gusta andar checándote cierto los estados por ahí en internet o simplemente mirando cuando estás conectada o conectado y no te escribe cierto y tiene un loquito tauro pensando y dice porque no me escribe a dónde me ha metido mi querido admirador o simplemente es alguien que tú ni siquiera tienes ni idea cierto que está interesado interesada en ti bueno entonces bueno aquí te sale la carta del admirador admirador secreto y te dice lo siguiente yo me escondo o estoy escondiendo verdad mis verdaderos sentimientos esta persona en realidad tiene algún tipo de interés en ti cierto pero no te lo está diciendo y quizás esta persona quiere un comienzo de relación contigo esa persona te tiene dentro de sus sueños y proyectos y quiere un nuevo comienzo contigo y te tiene este como una de esas cosas que a él le gustaría cierto en su vida realizar y lograr está la divina femenina ahí cierto mi querido mi querido tauro entonces bueno listo mira fíjate entonces recuerda cierto el número 19 ahora recuerda también el número 1 ok para mi querido tauro y ahora para géminis perdón 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 me equivoqué perdón tabro no te iba a leer tu mensajito que es lo que dice sueños y proyectos perdón 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 tu mensaje de los sueños y proyectos me lo comí me lo comí and sorry pero no 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 me lo voy a comer ya vamos para allá te lo doy cierto yo creo que voy a comenzar a leer eso primero porque me no sé me vuelvo loquilla bueno los sueños y proyectos aquí te sale lo siguiente dice que deberás este ordenar tus sueños y encauzar tus ilusiones tratando de frenar cualquier tendencia al dualismo que posiblemente te pueda llegar a desbordar por completo bien sabes que es lo bueno y lo malo cierto tú sabes que es lo que te conviene y lo que no verdad por lo tanto maneja tus sueños lo más cerca de la realidad presta atención a tu vida social y no dejes de participar de cualquier oportunidad que se te presente esta actividad de inmediato no te traerá ningún beneficio concreto o de percepción rápida no es tiempo de decisiones por lo tanto trata de mantener tu posición laboral y si trabajas para obtener un ascenso o cambio de puesto refrena tu impulso por el momento ok entonces ahí te están diciendo te están dando pues ese ese consejito bueno para mi querido tauro ah caramba bueno ahorita sí ahora sí ya vamos para géminis de verdad de verdad de verdad vamos para géminis esta vez entonces para géminis que te sale pues en géminis te sale ok te sale la carta de los cambios transitorios me voy a leer esto de una primero porque después me embolato los cambios transitorios ok aquí está bueno te la voy a leer primero te sale lo siguiente dice si te encuentras involucrado o involucrada en procesos vinculados con el reparto de dinero producto de la división de patrimonios de índole familiar seguramente no tendrás éxito en percibir lo que en justicia te corresponde estarás propenso propensa a tener actitudes de despreocupada generosidad trata de involucrarte en cuestiones relacionadas con enfermedades de parientes entonces es probable que las soluciones definitivas las puedas aportar tú mismo cierto aquí te sale a ver que te sale que te sale bueno te sale en la carta de la guía divina te dice que tú ya tienes todas las respuestas ok todas las respuestas así te está diciendo el oráculo de la guía divina y este aquí este te sale en la carta de tu divino masculino la confesión del divino masculino te dice lo siguiente cierto se sale atracción magnética te sale la carta de la atracción magnética y te dice algo cierto me mantiene de alguna manera regresando cierto a ti si puede ser que esta persona de pronto de alguna manera esté luchando con lo que siente cierto como que de alguna manera de pronto lucha y pero de alguna manera termine acercándose a ti porque ya no puede evitarlo entonces aunque esta persona luche contra lo que siente aunque de alguna manera esté intentando no acercarse a ti finalmente puede que si no te ha llamado si no se ha comunicado contigo termine en uno de esos este cierto como impulsos te termine volviendo a buscar o llamarte cierto ahí sale dice que eso de que tú sabes todas las respuestas es que me parece a mí que tú mi querido Gemini sabes que esta persona igual tarde o temprano te va a buscar tú lo sabes bueno listo Gemini y ahora sí vamos para con mi queridos mi querido mi queridos hermosos y hermosas de cáncer y en este momento en este momento en este momento la carta que te sale es la carta de la familia y los amigos vamos a leer de esa carta a ver si la encuentro por aquí que se me ha perdido la familia y los amigos ¿no? estará la familia y la carta de mi querido cáncer a ver que me la embolata de mi carta ok listo la carta de la familia y los amigos te dice lo siguiente mi querido cáncer dice voluntad para mantener o resolver los problemas pendientes que puedan haber en tu grupo familiar la energía que en este tiempo te acompañará será muy útil para lograr persuadir a todo grupo afirmarás tu liderazgo probablemente también tendrás energía para moderar con éxito en problemas o situaciones que se planteen en tu familia ampliada y grupo de amigos este periodo es una invitación al liderazgo sábelo aprovechar ¿verdad? de la manera mucho o sea de la manera más inteligente que puedas te estoy diciendo acá bueno ah bueno aquí ¿qué más? bueno sale la carta de la divina guianza la guianza divina el oráculo te sale el número 4 fíjate tú el número 4 aquellos que les gusta checar la numerología pues mis chicos y mis chicas de cáncer chequen el número 4 la numerología de los ángeles o la numerología ¿cierto? aquí es el número 4 y ahí pueden encontrar un mensajito extra para mis cáncer bueno y ahora aquí ¿qué te sale? los mensajes del divino masculino entonces ¿qué será lo que mi divino masculino? querrá decir ¿qué será lo que me oculta? ¿qué será lo que me esconde? mi querido divino pues ahí te sale ahí le sale la carta de la decepción fíjate dice yo ¿cierto? esta persona de alguna manera siente a ver antes de esto es que siento y creo yo que esta persona de alguna manera siente que te decepcionó esta persona te dice yo te he mentido ¿cierto? pretendiendo ser una cosa que no soy y también puede ser que esta persona haya ocultado ¿cierto? sus verdaderas intenciones debajo de una máscara y no te hubiera dicho realmente qué era lo que quería contigo ¿cierto? esta persona quería una estabilidad contigo pero de alguna manera este quizás una de dos de pronto pensaba que no estaba a tu altura ¿cierto? que a lo mejor te iba a terminar decepcionando y era mucho más fácil mantener oculto este esto de ti ¿cierto? y prefirió simplemente optó por callar y no decirte en realidad lo que esta persona quería contigo bueno mi querido cáncer y ahora sí para Leo para Leo 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 a ver qué te sale en la carta del tarot este zodiacal acá bueno mira aquí te sale en este oráculo zodiacal mi querido Leo te sale la carta de los placeres y las ambiciones los placeres y las ambiciones a ver a ver a ver dónde estará mi cartita dónde estará mi cartita que me la habrán hecho mi cartita de Leo ok te sale lo siguiente mi Leo dice el límite a todos los placeres y el goce sólo lo deberás controlar con el conocimiento si estás convencido o convencida haz todo lo que se te ocurra podrás avanzar en todas tus ambiciones si haces esperar el razonamiento y el equilibrio en la moderación de tus deseos ok y te sale la carta siguiente te sale un periodo interesante en la carta de la guía divina te sale que este invierno puede ser alguna fecha clave durante cierto esta estación del invierno ya para aquellos que tienen estaciones en sus países cierto ahora que dice 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 y para aquellos que de pronto no pues bueno de pronto generalmente aquí cae generalmente es el invierno es por la época ya de diciembre no aquí este bueno este claro que dura como tres meses aquí en Estados Unidos pero generalmente yo no el frío se siente tremendo para diciembre entonces no sé pero bueno o simplemente en una época quizás esto cierto puede ser que te llegue algo clave en una época durante cierto en la que esté haciendo mucho frío o quizás lloviendo mucho ponle atención a eso y bueno ahora sí vamos con el el mensajito del divino masculino que será lo que mi divino masculino tiene para decirme cierto y ahora leo ese es mi stick dime pero dímelo ya bueno este esta persona tu querido divino masculino le sale la carta de la culpa ok esta persona se siente culpable dice yo hubiese deseado ¿ya no? haberte tratado muchísimo mejor quizás de pronto alguno de ustedes quizás durante la época de diciembre cierto o durante la época de invierno algunos no estoy diciendo para todos quizás ustedes tenían algún tipo de plan con esta persona tenían alguna ambición con esta persona expectativas con esta persona y esta persona de alguna manera no este estuvo cierto como que no llenó tus expectativas y esta persona ella lo sabe y se siente culpable porque no hizo lo que cierto no te trató como merecías y esa persona lo sabe ¿sí? bueno mi querido Leo eso es todo por ahora y vamos para Virgo para Virgo ok te sale la carta del presente mi vida vamos a ver que te trae esa carta del presente yo ando perdida con mis cartas tengo un poco de cartas acá mis queridos no saben que me perdo pero bueno ya vamos ok la carta del presente listo ya la encontré entonces dice lo siguiente mis queridos Virgo dice a pesar que las circunstancias no son preocupantes y no cierto haber tensión en tu vida cotidiana te encuentras en un este particular momento en donde la suerte parece que tú sientes que no te acompaña ahí dice que hay un profundo análisis de las distintas situaciones y las resolverás fácilmente asistido por la experiencia y sabe que todo se puede resolver cierto recuerda tus experiencias pasadas cierto ahí puedes sacar la sabiduría para resolver esas ciertas situaciones que se te pueden presentar en este momento entonces cuídate con prudencia de este especial tránsito en tu confusión cierto estará exclusivamente la causa de tu fracaso entonces ahí tienes que tener cuidado cierto como primero que todo tratar de aclararte tú cierto para evitar fracasar en todo esto cierto en cada situación de tu vida bueno y te están diciendo eso ok y mira lo que te sale cierto te sale es interesante porque te están diciendo que debes tomar acción la carta de tus guías te están diciendo en el presente lo que es recomendable cierto es tomar acción verdad entonces sin embargo sale que debes tomar acción con prudencia recuerda cierto y sobre todo que tienes que aclararte tú antes de tomar acción cierto te recomiendan tomar acción pero con prudencia cierto y sobre todo lo que te digo aclararte primero que es eso cierto que tienes que hacer o reflexionar cierto tratar de salir de dudas cierto si estás confundido recuerda que cuando uno se siente confundido no es el mejor momento tomar decisiones cierto si no tienes paz en tu corazón quizás es lo mejor es que puedas te tomas tu tiempo para reflexionar antes de tomar acción sin embargo te están diciendo que tomes acción pero cierto después de haber reflexionado ok mi querido Virgo y ahora que dice mi divino masculino que andará pensando mi divino masculino mystique no 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 se te olvide bueno listo ahí voy ahí voy bueno esta persona a esta persona a tu querido masculino le sale en la carta de los planes y dice yo yo sé ahora que yo quiero estar contigo fíjate esta persona sabe que quiere estar contigo cierto y esta persona dice así yo estoy planeando yo estoy planeando mi regreso estoy planeando la manera de llegar a ti cierto y que pasa esta persona cierto en este momento esta persona está planeando tomar acción si no ha tomado acción cierto en ese extraño porque esta persona puede ser que esté cierto en este momento pensando en acercarse cierto o en tomar acción en alguna cosa respecto a tu relación cierto porque dice que esa persona quiere estar contigo ok bueno listo mi Virgo y eso es todo por ahora mi Virgo vamos para Libra y ya vamos a ver que le sale a mi querido Libra a mi querido Libra te sale la carta de las amistades a ver la carta de las amistades vamos a ver que te sale en esa carta a ver a ver a ver a ver a ver a ver donde está mi carta donde está mi carta de las amistades a ver que se me pierden las cosas mentiras bueno listo mi Libra las amistades dice así del círculo de amigos no tan íntimos te llegará una sorpresa agradable no te preocupes por aclarar cosas que en realidad no se han producido como los demás creen que han pasado ok el tiempo te dará la razón solo debes esperar cumple con los compromisos adquiridos en forma rápida cualquier atraso en el cumplimiento de tu rutina puede traerte complicaciones no deseables o sea que si alguien viene por ahí y quizás han habido algún tipo de malentendidos te dice que no te preocupes por eso que el tiempo te dará la razón o sea no trates de convencer a estas personas que tus intenciones sean buenas porque finalmente el tiempo hablará por ti esto es lo que te están diciendo bueno aquí que te sale la carta de tus guías probablemente en unas semanas siendo esto probablemente en unas semanas estas personas se vayan a dar cuenta cierto en un tiempo no muy lejano estas personas se vayan a dar cuenta de eso cierto de que probablemente te juzgaron a priori te juzgaron sin darte cierto la oportunidad de defenderte pero bueno tú sabes que todo llega a su tiempo cierto la justicia divina llega a veces tarda un poquito pero aquí parece que no tanto y bueno que te dice aquí que el divino masculino a ver que sale aquí caramba sale la carta del divino masculino en que estará pensando mi querido divino masculino caramba puede ser que a esta persona las cosas le hayan salido como al revés cierto porque es que esta carta me llama la atención que salió al revés salió al revés y yo no sé que me parece a mí que es que a los amigos de tu divino masculino que estaban hablando de ti las cosas le salieron al revés le salieron al revés si porque porque esta persona está arrepentidísima de haberte perdido está súper triste de haberte perdido por haber recibido consejos de sus amigos pero probablemente sus amistades lo aconsejaron mal y hasta ahora se está dando cuenta esta persona que a lo mejor cometió un error contigo cierto que le hizo caso a las personas y se dejó llevar por los comentarios cierto puede ser que no sean comentarios de pronto malintencionados de estas personas pero lo cierto es que influyeron en tu divino masculino cierto y este hombre siente que de alguna manera este está aprendiendo la lección porque parece que según lo que él dice aquí te lo voy a comentar que dice tu divino masculino dice yo no sabía cierto o yo no sabía lo que tenía hasta que lo perdí entonces esta persona cierto está aprendiendo esa lección esa persona siente que te perdió gracias a que de alguna manera se va a aconsejar mal y creo que está arrepentido cierto porque ahí te habla de justicia divina y de amistades pero esas no son tus amistades solamente es la amistad de esta persona ahora también puede ser viceversa cierto porque puede que alguno de ustedes me esté escuchando y el que me esté escuchando de pronto sea un crosswatcher y que esté viendo para su libra para su divino masculino que es libra el mensaje cierto pero como te digo la energía puede estar cruzada puede ser para ti o para esta persona pero la parte de tu divino masculino si se siente cierto de alguna manera que aprendió esa lección o está aprendiendo esa lección o pronto va a aprender esa lección cierto de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde cierto mi querido libra bueno entonces ahora si vamos para escorpio y en el tarot zodiacal te sale la carta de la comunicación y los viajes vamos a buscar tu carta tenme paciencia por favor escorpio que hoy estoy uy estoy súper cansada dios mío a ver en mi carta mi carta dónde está mi carta ok listo la encontramos entonces mira mi escorpio este es un momento ideal para aprovechar la comunicación con tu pareja cierto estás en una etapa de gran poder persuasivo y podrás obtener todo lo que quieras ahora también puede ser a nivel laboral o cierto en cualquier ámbito dice solo tienes que ser cuidadoso cuidadosa en las formas y no denotar suficiencia en el ámbito laboral tendrás oportunidades de expresar tu creatividad utilizando a ver qué es lo que dice acá pero en el ámbito laboral tendrás una oportunidad de expresar tu creatividad utilizando inteligentemente las posibilidades de comunicación obtendrás importantes logros listo vamos a mirar qué te sale la carta de tus guías bueno la carta de los guías sale algo de pronto una comunicación o un viaje importante en el mes de no sé por qué te sale agosto yo no sé a ver vamos a ver por qué te sale agosto bueno aquí te sale algo de comunicación y viajes cierto y algo para agosto cierto bueno agosto ya pasó acá pero no importa porque probablemente eso puede ser quizás para el próximo año cierto quizás puede ser que algo venga en agosto ahora también puede ser que de alguna manera algo que ocurrió en agosto cierto en algún tipo de comunicación que tuviste o en un viaje que tuviste en el sí también puede que te están hablando del pasado y además que es escorpio porque escorpio si no a veces tiene que ver mucho con cuestiones del pasado este de pronto sea algo que hubiera ocurrido en agosto cierto en algún tipo de comunicación en un viaje que tuviste algo cierto ahí te están hablando de eso entonces que cheques eso verdad este quizás puede ser que tengas la posibilidad de aclarar ciertas cosas cierto que ocurrieron en ese tiempo durante ese mes de agosto para algunos cierto tanto en la parte laboral de pronto algo que tenías al pendiente cierto algo que se te quedó pendiente cierto que vienes desde agosto cierto desde el mes pasado con algo pendiente cierto con una comunicación desde agosto algo pendiente que tienes un viaje que no pudiste realizar de pronto en ese mes cierto una comunicación pendiente desde el mes pasado eso también puede ser ok para otros puede ser que algo especial venga para el próximo año en el mes de agosto ok ahora vamos a ver divino masculino las conversiones de mi divino masculino también siento que puede ser que estés de pronto haciendo planes para viajar para el próximo año a algún lado cierto y probablemente recuerda lo que te estoy diciendo quizás ese viaje de alguna manera lo estés realizando cerca de agosto del próximo año para algunos bueno cosas que le vienen a uno ya recuerden que las canalizaciones son así bueno y la carta de tu divino masculino a ver la carta de tu divino masculino sale la carta del daño cierto del daño interno esta persona dice que se siente dañado dice lo siguiente yo no necesito que me arregles yo necesito que me ames mientras yo me arreglo a mí mismo ok puede ser que esta persona este de pronto también hubiera sido hubiese sido que algún plan que ustedes hubiesen tenido cierto para ese mes o esa comunicación de alguna manera en ese mes hubo como una de pronto una interrupción en la comunicación de ustedes cierto ahora independiente si en agosto no parece que hubo cierto de pronto alguna cuestión verdad como de interrupción en sus comunicaciones ya puede ser que de pronto esta persona este se hubiera sentido en algún tipo de comunicación que ustedes tuvieron de pronto que tú hubieses estado intentando no sé como arreglarlo o haberlo hecho sentir como que él no era lo suficientemente bueno o como que él tenía que cambiar algunas cosas o como que no se sentía cierto quién sabe si esta persona tenga algún tipo de trauma o esté luchando con algún tipo cierto de situación en su vida que tú de pronto lo hayas visto como con dificultades y trataste de aconsejarle o de pronto tratar de hacer su apoyo pero esta persona de pronto no lo haya tomado de la mejor manera y se haya sentido como que sí como que él no necesita que tú lo arregles que él está bien que todo está bien y hay personas así aunque tengan ciertos problemas les cuesta trabajo aceptar que tienen un problema les cuesta trabajo si necesitan terapia ir a un psicólogo lo que sea si tú le dices que vayas al psicólogo pues se van a ofender cierto de pronto tú no sé de pronto le dijiste a lo mejor mira necesitas ayuda tal uno si esta persona se enojó no le gustó mucho cierto puede ser que haya también esta persona se haya sentido de alguna manera que tal vez tal vez prefiere que tú estés ahí para él le acompañes cierto pero que no intentes de pronto hacer nada como para que como que se sienta que tú le estás tratando como de arreglar la vida pues no le gustó ok ahí te están diciendo eso bueno también puede ser que para algunos tengan la posibilidad de arreglar esta relación o de volver a retomar la comunicación cierto que se pronto que de pronto se perdió cierto por ahí por el lado de ese mes cerca de agosto ok y incluso para algunos puede que esta persona y tú retorne o regresen cierto antes de agosto del próximo año revuelvan quizás aquellos que ven lejos o aquellos que de pronto este no están en comunicación ahora puedan volver a retomar las comunicaciones pero te están diciendo que si tú piensas regresar con esta persona trata como de acompañarle trata de estar con él cierto trata de ser más como una persona que le ayude cierto a estar allí en su proceso de sanación sin estar todo el tiempo diciéndole o recordándole cierto sus errores o sus dificultades o sus traumas ok eso va para mi querido Scorpio y para Sagitario Sagitario ok mi querido Sagitario vamos a ver que te sale aquí te sale la carta de las preocupaciones internas a ver donde estará la carta de las preocupaciones internas que me la robaron no la encuentro a ver donde está esa carta ok listo la encontramos dice así mira este no es el tiempo para buscar la reconciliación con tu pasado te están diciendo que que no que este no es el momento cierto dice que con el paso del tiempo vas cargando tu espíritu de dudas y preocupaciones que generalmente se traducen en cuestiones muy íntimas que se expresan en indefiniciones y conflictos dice que trabajes duramente para identificar cada problema encontrando los caminos para alcanzar el equilibrio ok mi querido sagitario y la carta que te sale de la ok de la guía divina es la siguiente te sale la carta de que te sientas en este momento atascado ¿no? en este momento puede ser que hay alguna área en tu vida en la que te sientas atascado ¿cierto? y te sale acá a ver bueno te sale aquí la carta del divino masculino y el divino masculino a ver ¿qué será lo que mi divino masculino me quiere decir sagitario? bueno pues tu divino masculino dice lo siguiente dice le sale la carta del corredor ¿no? y sale así dice yo necesito tiempo ¿cierto? aparte ¿cierto? o necesito tiempo para ¿cierto? alejado de ti ¿cierto? para figurar ¿cierto? o para darme cuenta o para simplemente darme cuenta que es lo que yo quiero hacer en este momento ¿cierto? esta persona necesita tiempo ¿sí? de pronto puede ser que esta persona se haya alejado de ti se haya apartado ¿cierto? y dice que que en este momento tal vez quizás en este momento pues esta persona tiene una relación pues como que no está listo ¿cierto? no está listo en este momento como que no está listo para la intensidad o de pronto para el compromiso de una relación en este momento esta persona necesita primero quizás arreglar su vida ¿cierto? hacer algunas otras cosas en su vida antes que o arreglar ¿cierto? su vida puede ser que internamente esta persona tenga muchas otras preocupaciones en su mente en su vida que necesite primero arreglar ¿sí? y quizás una digamos una relación en este momento con esa persona sea una carga más más que digamos un alivio una relación en este momento es una carga ¿sí? entonces puede ser que para aquellos que tienen una relación con esta persona si es una persona que tú te das cuenta que se aleja ¿cierto? que se aleja a veces de ti recuerda que los hombres los hombres se van a su cueva a pensar ¿cierto? ellos se van a su cueva arreglan por allá su mente y una vez que ya estén como calmados tranquilos entonces retornan ¿cierto? entonces para aquellos que tienen una relación con su persona no se preocupen que probablemente esta persona simplemente que tú la ves que como que está callada que como que está de pronto ausente un poquito no te preocupes que eso es una cuestión temporal ¿ya? ya saben cómo son los hombres y probablemente en poco tiempo ¿cierto? o que tú lo has visto que no te ha llamado que ay pero es que ella siempre me llama a tal hora y no me llama bueno dale tiempo puede ser que esta persona tenga muchas otras preocupaciones en su cabeza y en este momento lo último que quiere es hablar de cosas de su relación en este momento porque eso sí o sea trata de no atosogarlo tratarle en tiempo tratarle su tiempo déjalo que él se acerque a ti bueno quien sabe esta persona puede ser que se esté sintiendo atascada en muchas de las áreas de su vida puede ser que sienta que hay áreas de su vida que están en este momento en las que no ha podido avanzar y esté preocupado ¿sí? entonces ahí te están diciendo que que te tranquilices ¿cierto? y que esta persona necesita figurar soluciones este buscar soluciones primero ¿cierto? y para poder resolver sus preocupaciones internas pero no tiene nada que ver contigo mi Sagitario que entonces no te me no te me despeluques que todo está bien bueno ah bueno y bueno vamos para Capricornio a ver a ver ok Capricornio te sale la carta bueno de que estás como más pendiente de la parte profesional y laboral ¿no? esa es la carta que te sale ahí la carta de la área del área profesional y laboral entonces dame un segundo te la busco listo mi vida ok vamos a buscarla profesional y laboral a ver ¿qué me hicieron mi carta? ¿qué me hicieron mi carta? ¿qué me hicieron no? ¿cómo así? ¿dónde está mi carta? no la encuentro ok ya la encontramos bueno y te sale lo siguiente este es un tiempo en donde el éxito será producto exclusivo de tu equilibrio en la audacia encontrarás la fuerza para enfrentar situaciones difíciles que pueden incluir disputas planteos internos e incluso juicios en todas tus decisiones trata de ser justo justa ¿cierto? para conservar tu autoridad la carta de tus guías me dice acá ve por ello yo no sé qué es lo que estás pensando en este momento pero si hay algo en tu cabeza por lo que tú has estado hace mucho tiempo pensando y no has actuado están diciendo ve por ello como dicen los españoles ve a por ello ya estoy aprendiendo que estoy viendo novelas muchas novelas españolas para los yo sé que me escuchan acá gente de España vale mira vale esa es otra palabra que usan allá tengo la mitad de mi familia viviendo en España también o sea que ya ya se les coge cariño mira este entonces vamos a mirar para el ok la parte del divino masculino las confesiones del divino masculino que caramba ok te voy a decir esto y ya ahorita te digo el mensaje hay algo que quiero decirte pero te lo voy a decir primero el mensaje del divino masculino te dice aquí esta persona piensa que no es el momento correcto dice no se siente cierto que que sea el momento correcto para que estemos juntos sin embargo tus guías y aquí te lo siento sin embargo aunque el área profesional y laboral en este momento puede ser que hayan algún tipo ahora para aquellos que tienen algún proyecto esto es otra cosa un proyecto en el área laboral o que la parte profesional y la laboral se mete como en la mitad cierto de ese proyecto y como que tú no como que se mezclan las cosas cierto y como que tú no encuentras tiempo para quizás eso por lo que siempre has querido te están diciendo los guías no ve por ello ve por ello ve por ello capricornio y lo mismo para tu divino amado masculino te están diciendo cierto hasta cuando vas a seguir este deteniendo eso procrastinando eso los guías te están diciendo ve a por ello si incluso si tu divino masculino te dice que siente como que él siente si una cosa es lo que él siente y otra cosa es lo que el universo te está dando una oportunidad acá para que vayas por eso por lo que quieres si no es ahora entonces para cuando mi capricornio nunca vas a hacerlo jamás y si lo sigues posponiendo esto nunca nunca se va a lograr entonces ahí te están diciendo los guías a por ello a por ello mi capricornio ok y lo mismo si tienen planes con su divino masculino dile no 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 a por ello a por ello listo entonces vamos para acuario ok acuario te sale ups me estoy tirando están contentas las cartas ok mi acuario estás preocupado por la situación económica y vamos a ver la carta de la situación económica ok mi amor mira te sale lo siguiente dice advierte las oportunidades incluso en las adversidades no debes preocuparte por la intensidad del esfuerzo que realizas sino en la persistencia del mismo tu situación económica será ascendente si mantienes un esfuerzo constante no dudes que el esfuerzo valdrá la pena has entrado en un periodo de suerte a pesar del cual nadie te regalará nada cierto o sea significa que que te augura cierto buenos tiempos sin embargo obviamente tienes que hacer tu esfuerzo y trabajar ok por ello aquí te están diciendo los guías la carta de tus guías te dice que no corras ok dice que no corras ok recuerda lo que te dicen aquí cierto que no debes preocuparte por la intensidad del esfuerzo que realizas sino en la persistencia del mismo si poco a poco puedes lograr lo que te lo que te que lo que te preocupa se mejore en este caso la situación económica poco a poco cierto las cosas vas a ir sorry vas a ir este saliendo de tus deudas de situaciones económicas complicadas cierto si en este momento estás cierto bajito o cortito de dinero entonces ahí te están diciendo que que con cuidadito que poco a poco cierto incluso si tienes si las cosas están yendo bien para ti sin embargo te están diciendo que este vayas despacio cierto y que las cosas van a mejorar ahora aun cuando tu situación económica sea buena sin embargo tampoco abuses en gastos y cosas así cierto recuerda que si tenemos dinero ahorita es una buena oportunidad para este tomar buenas decisiones y para ahorrar a veces para los malos tiempos porque las épocas malas también vienen cierto entonces guarda si tienes tiempito de guardar cierto si tienes un tiempo de guardar dinero pues síguelo guardando cierto y guarda algo de dinerito para los malos tiempos eso siempre siempre es una buena idea si te está yendo muy bien ahorita mi lindo acuario y bueno quien más te sale aquí te sale la carta del divino del divino masculino las confesiones de mi divino te sale lo siguiente te dice tiempo 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 dice yo no sé cuán cuán largo tomará para mí sanar en la parte económica me parece que tal vez puede ser que alguno de ustedes que alguno de ustedes cierto de la relación pero me parece más que tu divino masculino cierto necesita tiempo para este quizás mejorar su parte económica cierto ahí sale eso cierto que probablemente esta persona ha estado este realizando un esfuerzo para estabilizarse económicamente cierto y sus preocupaciones son esas quizás de pronto para estar junto contigo para estar contigo quizás cierto le preocupe de pronto su parte económica no sé si de pronto han estado hablando de comprometerse de algo más serio esta persona le preocupa mucho la parte económica de estar estable y como y como que le preocupa este el hecho de no tener digamos de pronto quizás todo el dinero que le gustaría cierto o estar en aunque esa persona de pronto tenga una situación económica buena le gustaría le gustaría de pronto como poder tener más cierto un poco de pronto estar un poco mejor económicamente o subir cierto esa de pronto el estatus un poquito de pronto cierto quizás poder tener un poquito más de dinero del que ya tiene o quizás tenga algún tipo de proyecto contigo y se preocupe cierto por esa parte económica y necesite siente que tiene que esforzarse mucho cierto para conseguir cierto dinero para poder este este sí este poder multiplicar su dinerito cierto porque imagínate si esa persona está pensando en formar una vida contigo pues me imagino que estará pensando en todo lo que se le viene encima si hay un compromiso verdad entonces esta persona está preocupada cierto diciendo que no corra que no corra que se tome su tiempo y que poco a poco esta persona va a lograr esa parte económica cierto que esa parte económica se arregle para que puedan estar cierto juntos ahora si eres tú también lo mismo te están diciendo que tengas cuidado que vayas poco a poco que no te preocupes cierto que no te me vas a enfermar cierto con el esfuerzo constante poco a poco las circunstancias económicas nos cambian cierto y aquellos que incluso están bien sin embargo cierto no te apresures a enriquecerte como dicen por ahí no queda sino de eso el cansancio este cierto tómate tu tiempo tiempo para ti mismo toma un tiempo para ti mismo también descansa cierto disfruta también de lo que has hecho ok de ese dinerito que has hecho también disfruta porque muchos de nosotros a veces solo nos dedicamos a trabajar y no disfrutamos nada de esa bendición que tenemos cierto con nuestros amados porque en realidad cierto el tiempo que a veces nos queda es corto y no disfrutamos de lo que tenemos en el momento en el aquí en el ahora listo mi acuario y para piscis 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 mis hermosos mis hermosos de piscis para todos los piscis yo también tengo sol piscis bueno mi sol porque yo tengo otros otros lo que yo les decía mis queridos y queridas que no han escuchado la intro para que puedan aprovechar todas las energías disponibles cierto no solamente su sol ok la que le contaba la carta natal y bueno y también como podías cierto este usar este bráculo para sacarle más partido bueno allá tú bueno bueno mi querido piscis te sale la carta del amor el amor el amor el amor el amor el querido piscis tan romántico siempre tú oye el amor mi vida el amor bueno mi vida nada más que te sale bueno te sale lo siguiente mi querido piscis este es seguramente un momento en el que podrás manifestar una particular tendencia a las experiencias románticas imagínate especialmente con tu pareja si tienes claro si bien será un tiempo particularmente interesante no estará no estará exento de situaciones cambiantes encontrarás oportunidades para conocer personas sentimentalmente afines a ti con las que podrás establecer relaciones que fructifiquen en el tiempo eso va por aquellos que están solteros cierto también tienes la posibilidad de encontrar a alguien que se asemeje más a ti cierto que sea tu perfect match y mira lo lindo que te sale la carta del oráculo divino no te preocupes por eso aquellos que tienen pareja disfrútenla mi amores pero aquellos que no la tienen dicen acá confíen en el tiempo divino que en el tiempo divino vas a conocer vas a encontrar esas oportunidades con esas personas cierto con esa persona que vas a encontrar tu día de copas para aquellos que conocen el tarot vas a encontrar tu día de copas del tarot para ti mi amor vas a encontrar esa persona con la que vas a vibrar en la misma energía en la misma armonía cierto y que va a ser tu match perfecto tu alma gemela tu llama gemela esa persona que en realidad cierto con la que vas a tener una conexión almática una conexión divina cierto y para aquellos que ya están en esa relación ahí les sale cierto que es el momento en el que puedas manifestar una particular tendencia a las experiencias románticas o sea van a estar muy románticos ustedes si están en pareja cierto si ya encontraron su almita su llamita pues van a estar súper románticos los tortolitos y bueno y miren la carta y es que como raro la carta que le sale a mi querido Pisces oh por dios la carta del amor cierto y la carta del divino masculino imagínense la carta del divino masculino lo que le sale a Pisces por dios la carta de la ensoñación como raro por dios bueno mis lindos Pisces ay aquí sale yo estoy teniendo ciertos sueños contigo mira lo que te declara tu divino masculino mi vida este divino está soñando contigo pero yo creo que está soñando despierto cierto y no ve la hora no ve la hora de tenerte de estar contigo de no se tiene una película romántica armada en su cabeza bueno esa persona cierto está que quiere manifestar una experiencia romántica algo especial hermoso junto contigo bueno mi vida pero recuerda que todo llega cierto en tiempo divino mi querido Pisces cierto y para aquellos que tiene su divino masculino junto con ustedes esta persona con esta personita no hace sino pensar en ti para ver cuándo será que voy a ver a mi divina femenina cuando será la próxima vez que ella verla y no hace sino pensar y pensar y soñar despierto contigo que rico que envidia la buena oh por dios mi querido Pisces bueno y terminamos con el oráculo zodiacal de este fin de semanita les deseo mucha paz mucho amor cierto y lo mejor aquellos que no se han suscrito al canal hermosos y hermosas mías por favor suscríbanse comenten por favor denle un like ustedes saben que este youtube si ustedes no se mueven en el canal simplemente que hace youtube pues no muestra los videos a nadie más y el canal se estanca y si a ustedes les gusta lo que hay aquí se publica hermosos míos denme un un like un yo no sé suscríbanse comenten hagan lo que sea otra comparten el canal con sus amigos cierto si no conectas esta vez no importa dale un like si te gusta el material porque la próxima vez si me entiendes este puedes llegar a conectar verdad y recuerda que otras personas pueden encontrar mi canal con tu like ok bueno mis lindos y lindas eso era todo y estamos aquí cierto QAP que los próximos videos vienen de camino ustedes saben el de divino masculino cada semana viene los jueves cierto los miércoles a veces también posteo ciertos videos y los sábados el oriáculo zodiacal bueno mi vida es bellaz entonces estamos en contacto los espero de nuevo acá y ya saben póngase en contacto conmigo denle una señal de vida chao yo no no